Voy a cantar con vosotros también. Voy a cantar con vosotros también. Voy a cantar con vosotros también. Voy a cantar con vosotros. Voy a cantar con vosotros también. Voy a cantar con vosotros. Voy a cantar con vosotros. Voy a cantar con vosotros. Voy a cantar con vosotros también. 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 Voy a cantar con vosotros. 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 ¡Gracias! 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 Una más para ustedes Una más, una más Es una canción, mira Es una canción de nuevo disco Se llama Burning Fire Y es una canción que para mí Es una definición de diferencia Brasilera, mexicana, americana Y es un ritmo, no sé si ustedes conocen Fojo Fojo es un ritmo Que viene del norte de Brasil Y allá ellos toman un violín Que se llama Apega Apega que está Bien así De los vaqueros Bueno, entonces Esta es una combinación de rock Fojo Un poco de samba Bañón Todos estos ritmos que vienen de esta región Pero está Saúl es un para gozar también Así que no sé Tienen tímidos Y siguen gozando acá, ok ¡Aplausos! 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 ¡Gracias!